La Comandancia de la Guardia Nacional lanzó una convocatoria a hombres y mujeres que deseen formar parte de esta institución de seguridad pública. Afirmó que el objetivo de esta corporación es servir a la nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto y restricto a los derechos humanos. Requisitos. Ser mexicano, a, por nacimiento. Ser soltero, a, y no vivir en concubinato. Edad mínima de 18 años y máxima de 30 años. Estatura mínima, hombres 1.63 metros. Mujeres 1.55 metros. Índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9. No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o Corporaciones Policíacas. Carta de antecedentes no penales. No presentar perforaciones, excepción de las horadaciones lobulares permitidas en las mujeres. Quienes logren formar parte de la Guardia Nacional se les otorgarán los siguientes beneficios económicos. Sueldo de 19.000 pesos mensuales. Aguinaldo. Vacaciones pagadas, 20 días hábiles al año. Crédito hipotecario. Créditos bancarios. Servicio de alimentación. Seguro de vida. Fondo de vivienda. Seguro de retiro. Fondo de trabajo. Remuneración económica por cambio de adscripción. Servicio de mudanza gratuito en toda la República por cambio de adscripción. Si quieres conocer más detalles de la convocatoria, se pusieron a disposición el número telefónico 57.018.411, ext. 1050, o acudir a los 12 centros regionales de reclutamiento. Asimismo, en la página de Internet www.gob.mxweblink. Link.